Y muchas cosas que no voy a decir porque te lo prometí, Julissa ya sabemos que no, ya sabré que estoy. Este pasado 8 de marzo fue un día trascendental para la cantante Sasha Sokol, en pleno Día Internacional de la Mujer. La cantante y actriz publicó en redes sociales que Luis de Llano se había aprovechado de ella, mientras ellos mantenían una relación sentimental. El productor creativo tenía en ese entonces 39 años, mientras que Sasha solo 14. Después de haber dado a conocer estos hechos, muchas figuras famosas han mencionado que apoyan completamente a Sasha. Además le han dado su total respaldo. Y es que a pesar de que en años anteriores la cantante de Serás el Aire había hablado positivamente de ese romance, ahora sí reflexionó en torno a esta situación que vivió siendo tan solo una adolescente. Al respecto ha surgido una entrevista que las periodistas Claudia y Lupita le hicieron a Cecilia Fuentes, media hermana del productor Luis de Llano. En enero del 2020, la también hija de Rita Macedo, madre de Luis de Llano, habló para el canal de YouTube de ambas reporteras, De Historia en Historia. Ella hizo una revelación que ante el panorama actual resulta algo inquietante. Siempre me dieron, porque mi mamá me dio todo el cariño que no le dio. Entonces de chiquita me venía y me agarraba las patitas en tu lugar por la verdad. La escritora que acudió al programa estaba promoviendo su libro Mujer en Papel, Memorias Inconclusas de Rita Macedo. Ahí se revelan secretos íntimos de la vida de la actriz de cine mexicano. De repente en esta entrevista ella dio a conocer un comentario de Luis de Llano, que a la distancia ha dado mucho de qué hablar en redes sociales. Las conductoras por supuesto que le insistieron bastante para que revelara un poco de qué era lo que estaba hablando. Ellas querían saber a qué se refería, pero Cecilia no dijo nada. Ella únicamente dio a conocer lo siguiente. Aunque esta escritora bien pudo referirse a algún juego infantil, por el tono de risa que ella lo está mencionando, algunos internautas se empezaron a especular demasiado. En este mismo video, ahora que también se dio a conocer lo de Sasha, podemos leer muchos comentarios, los cuales dicen lo siguiente. Bueno, ya solo falta que Luis de Llano también le haya metido mano a su media hermana. Ya salió el peine. ¿Ahora también con la hermana? Aunque haya sido su media hermana, ¿qué onda con Luis de Llano? Como era de esperarse hasta este momento, Luis de Llano no ha mencionado absolutamente nada respecto a los tuits que escribió Sasha en su cuenta oficial. Esto a pesar de que en días pasados había estado muy activo en redes sociales, con la promoción de su libro llamado Crónicas tras Atlánticas. El pasado 15 de marzo, el periodista Jorge Carvajal dijo en su canal de YouTube que él, junto con varios reporteros, han estado haciendo guardia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por si acaso se encuentran a Luis de Llano. Esto porque es muy probable que el productor, ante tantos señalamientos, haya querido salir de México. Pero hasta este momento, al parecer, aún está en nuestro país. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.